Muy buenos días en este día martes uno de octubre de dos mil veinticuatro y bienvenidos a esta transmisión especial sobre la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de México en esta jornada importante para los mexicanos de feriado nacional en la que le estaremos llevando pues todos los detalles de lo que es este evento a lo largo del día porque será una jornada en la que van a transcurrir, van a ocurrir varios eventos. Yo soy Gabriela Frías saludándole desde la Ciudad de México cuando ya son las nueve de la mañana y le informo que este proceso va a arrancar primero con el inicio de la sesión del Congreso General. En breve le daremos imágenes ya en vivo de lo que es la sesión de ese Congreso General allí en el recinto legislativo de San Lázaro. Allí se encuentra mi compañero Rey Rodríguez. Muy temprano llegó a este Palacio Legislativo Rey y entiendo que ya empiezas a ver la llegada de algunos de los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum. Te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, Gabri? Un gusto saludarte. Efectivamente, primero de octubre México vivirá un momento histórico. Sin duda creo que coincidirás conmigo en aproximadamente una par de horas, Gabi, pues México tendrá su primera presidenta en 200 años de independencia y por supuesto esto marca un hito, un momento histórico en el país. Y como tú dices, aquí a mi espalda, Gabi, está la puerta de entrada por donde llegará, por supuesto, Claudia Sheinbaum y por donde han estado entrando, Gabi, pues la mayoría de los invitados. Hace apenas unos instantes entró parte del gabinete de la presidenta, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. También hicieron presencia gobernadores invitados a esta toma de posición, de esa toma de posición. Y también, Gabi, pues han estado llegando algunos de los invitados extranjeros. Recordarás que son 16 mandatarios lo que estarán presenciando esta ceremonia de toma de posesión, por una parte, y también han sido invitados representantes de más de 100 naciones. Además, aquí, por supuesto, está el cuerpo diplomático, los 500 diputados y los 128 senadores, porque hoy, en breve, Gabi, pues arrancará esta sesión solemne, esta sesión especial en la que, pues, se tomará protesta Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Esto comenzará, debió haber comenzado prácticamente a las 9 en punto, según estaba programado, Gabi. Y ya comenzó, nada más para llevarle a nuestra audiencia las imágenes y los sonidos en vivo de lo que es esta sesión del Congreso. Vamos a poner el audio, vamos a dejarles ver, observar lo que ya se dice. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores. Ya toma la palabra de la sesión. Ahí está. El resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados. Se informa a la presidencia que existen registrados 466 diputados y diputadas. Hay quórum de Congreso General. Se abre la sesión de Congreso General. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la facultad conferida en los artículos 74, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos expidió el bando solemne el 1 de septiembre del 2024, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 del mismo mes y año. Pido a la secretaría de lectura a los resolutivos del mismo. Primero, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición sigamos haciendo historia integrada por los partidos del trabajo Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales. Tercero, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, se declara Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa en los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 a 30 de septiembre de 2030. ¡Presidencia! 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 ¡Presidencia de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, pues están escuchando ustedes ya el inicio y el transcurrir de esta sesión del Congreso General, y hay toda una agenda, son eventos protocolarios previo a lo que ocurrirá en casi dos horas, la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesto la llegada de Andrés Manuel López Obrador a este mismo recinto. ¿Qué va a pasar después de esto que es la revisión de estos puntos? En estos momentos va a haber una intervención de un legislador de cada grupo parlamentario que está representando en el Congreso. Llegará, como le digo, el mensaje de la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez. Esta parte del evento está llena de simbolismo por tratarse de Ifigenia Martínez, una mujer de 94 años, la primera en recibir, por cierto, pues un título de Harvard, de la Universidad de Harvard, de economista, una mujer a la que admira también Claudia Sheinbaum Pardo, Rey Rodríguez, y seguimos explicando y detallando cómo se ve de aquí a la próxima hora y media, dos horas, mientras llega Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum a este recinto, lo que es la orden del día para los congresistas. Así es, Gaby, lo has narrado muy bien. Se espera que después de estos posicionamientos de cada representante de las bancadas aquí en el Congreso, pues se dé también un mensaje, quizás, de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, como tú bien describes, un ícono, un personaje, una figura importantísima de la izquierda mexicana. Gaby, a lo que dices, también yo le añadiría, es aquella que fundó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el movimiento de izquierda, los inicios del movimiento de izquierda en este país, el partido de la Revolución Democrática, el partido, el PRD también, ahí perteneció el actual presidente, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Será su mensaje, poco después, a eso de las 10 y 50 aproximadamente, Gaby está, pues, planeado que llegue, que llegue el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Dato curioso, Gaby llegará portando, portando la banda presidencial que entregará a Ifigenia Martínez para que, a su vez, ella, la presidenta del Congreso, se la entregue a Claudia Sheinbaum después de, pues, en medio de estos trámites protocolares. Y entra, llega aquí al salón del recinto legislativo de San Lázaro, Gaby, Andrés Manuel López Obrador, como presidente todavía en funciones, Gaby. Ese sería, después, pocos minutos, llegaría Claudia Sheinbaum. Y también acá, detalles interesantes, Gaby, además de estas cuestiones del protocolo, vendrá con un vestido color marfil, eso es lo que se ha dicho ella misma, lo dio a conocer ayer en un video, y bordado a mano con abuja por una artesana oaxaqueña. Así llegará Claudia Sheinbaum a este recinto legislativo de San Lázaro. Y bueno, Gaby, llega, será escoltada por un grupo de cadetes del Colegio Militar. Su saludo en esta ocasión, cuando entre acá a este recinto, será un saludo civil, Gaby, pero después, ya que rinda protesta, que dé su primer mensaje a la nación, después de rendir protesta, y que salga de este recinto legislativo, saludará a esos mismos cadetes del heroico Colegio Militar, ya como un saludo militar, Gaby, porque además de ser la primera presidenta de México, por supuesto que se convierte en la comandante suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Así que bueno, Gaby, estos son los detalles, se espera que después que salga, después que termine de rendir protesta, y este es su primer mensaje a la nación, Claudia Sheinbaum, ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, partirá hacia el Palacio Nacional, entrará en ese momento, Gaby, ya por la puerta de honor, y tendrá ahí, por supuesto, una comida con los invitados a esta toma de posición, mandatarios, representantes de otros países, todos aquellos que han estado viniendo, Gaby, desde hace ya algunos días, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Chile, Gabriel Boris, también, y otros mandatarios más que han estado llegando. Gaby. Bueno, solamente para explicarle a nuestros televidentes lo que se está viendo en pantalla, es esta sesión del Congreso en general, lo que transcurre ahora, pues es el posicionamiento que estarán tomando los distintos representantes de las fuerzas políticas ahí presentes, representados, por supuesto, en el Congreso, abrió la sesión, los posicionamientos, Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, por cierto, exgobernadora de Yucatán. De momento estamos viendo ahora a la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, coordinadora parlamentaria, y así es como está transcurriendo esta sesión. Hay que decir, recordarles que esta va a ser una jornada larga, llena de simbolismos, Rey, lo decíamos también, no solamente por la presencia de la histórica política mujer Ifigenia Martínez, que quien estará entregándole esa banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, que va a ser un momento en el que habrá mucha historia, mucho de política, mucho de lo que es la conquista de las mujeres en este país, y por supuesto, lo que transcurrirá cuando una vez tome protesta, juramente como presidenta de México, Claudia Sheinbaum sea su primer mensaje a la nación. Pero después vendrá la toma ya de posición, viene la salutación con los mandatarios y mandatarias en Palacio Nacional. Hay que decir que la noche de ayer hubo una cena de Claudia Sheinbaum también para departir con sus invitados. Y por la tarde, otro evento importante lleno de simbolismo que activó el propio Andrés Manuel López Obrador y que veremos ahora también es la ceremonia de entrega de bastón de mando, Rey. Así es, así es, Gaby. Y se espera que ahí mismo, como tú decías, en el Zócalo Capitalino, pues ya la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, ya en ese momento, por supuesto, pues se exponga de a conocer, Gaby, esos 100 puntos que conforman lo que es su proyecto de gobierno, a estar muy atento a lo que se da. Y por supuesto, Gaby, además de que es un momento histórico el que se está viviendo este primero de octubre, por supuesto que también hay muchísima, muchísima expectativa en torno a lo que pueda pasar a partir de hoy en adelante. Será más de lo mismo, será un cambio. La Claudia Sheinbaum ha hablado de una continuidad con cambio, pero bueno, no queda claro para muchos qué será esa continuidad con cambio, de qué manera se va a dar, y eso por no hablar, por supuesto, de los desafíos que enfrentará desde el primer minuto como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Una violencia que todavía se registra en muchas partes del país. ¿Cómo se va a implementar esa polémica reforma al Poder Judicial? Que pues habla de la elección de magistrados, ministros de la Corte por voto popular y que ha traído mucha polémica y mucha polarización en el país. En fin, toda una serie de retos y desafíos que tendrá por delante y ahí las grandes expectativas, Gaby. Bueno, pues por lo pronto, el epicentro de este histórico traspaso de mando es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Una vez ya juramente tome protesta como presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, habrá también eventos en el Zócalo. Será otro epicentro más tarde, por supuesto, Palacio Nacional. Y le estaremos llevando en menos de dos horas, de hecho a las 12.50 hora de Miami, 10.50 hora de México, ya lo que es la toma de posesión justo cuando llegue a la Cámara de Diputados la propia Claudia Sheinbaum y veremos también ahí concurrir Andrés Manuel López Obrador. Así que le hemos llevado el inicio de lo que es esta sesión de Congreso General y le llevaremos el resto de lo que es esta ceremonia allí en San Lázaro tan pronto ocurra. Por lo pronto, no se despegue de nuestra sintonía. Gracias, Rey Rodríguez. Yo soy Gabriela Frías en esta transmisión especial a lo largo del día. Siga con nosotros.